¡Suscríbete al canal! Ayer lo de Saloneso fue una suerte de puesta en escena de Moretti que entiendo, no comparto pero entiendo, que hace una diciendo, le dije que no a River, le dije que no, así, y no va a ser, y si después sale por la cláusula, y bueno, se fue por la cláusula, ¿qué quieren que haga? Entonces yo me cubrí, ¿me explico? Pero, como River todavía no tomó la decisión de hacer lo de Barero por la cláusula, ¿se puede? Como poder se puede, sí, porque yo creo que además va a haber un guiño y no un enojo de San Lorenzo, ¿me explico? No es que San Lorenzo va a protestar, sino que va a saber que bueno, era así o así, si no se iba acá, se iba al otro lado. Da la sensación, ¿no? Si ves por mí, ojalá que no. De opinión de futbolero, digo, ¿para qué? Pero, bueno, da la sensación que se hará. Lo de Valentín Gómez, en cambio, como hay una triangulación con un grupo inversor, podría poner mitad de la plata o tres cuartas partes de la plata, River tener un porcentaje de una plusvalía, Vélez otra plusvalía y... ¿Es el grupo City que está metido? Sí, sí. No me parece que necesite River de ese tipo de operaciones, pero evidentemente la consideran un riesgo también. Si no, lo compraría River. Está muy convencido. ¿Cómo viene la negociación? ¿Cómo sería la...? Es un porcentaje, River compra una parte del pase. ¿Vélez quería vender el 70 o el 80 en un momento? Vélez se va a quedar con el 70-80. ¿Con el 20? Con el 20. Del otro 70-80 que compra el grupo, lo compra con River. River te quedaría con un porcentaje menor, no con el 60, sino con un 30, un 40. Y después todos participan en una plusvalía. ¿Qué es esto? Hoy lo tasamos en 10. Si dentro de un año, porque ganó con River todo, lo vendemos a 28, de esos 18 somos socios, vos el 30, vos el 30, vos el 30. O sea, ¿no es un jugador que va a jugar en el City o en el City Group dentro de un año y medio? Sí, quizás sí. Ah, quizás sí. Quizás sí. O quizás lo venden a otro lado. O por ahí juega en algún equipo del grupo City. Por eso, por eso dije City Group. No necesariamente en el Manchester. O se queda en River para siempre, nunca se venden. Estos equipos tienen decenas y decenas de jugadores así colocados en todo el mundo que nunca vuelven. Pero bueno, no es tan fácil de anunciar como los otros que ya se hicieron, porque hay muchas partes en el medio. Pero yo, a partir de esa situación de los centrales, River tiene las cinco incorporaciones y esta sería la sexta. Contando que Vareiro se haga, porque me imagino que se va a terminar haciendo. Todos los dieron por hecho. No acá, ¿eh? Acá nunca dijimos que estaba hecho, pero dijeron que siempre estaba como a punto de hacerse. De la sensación que son seis ya. Insisto en que, como están esperando si se va alguno, no van a hacer el movimiento ya por uno más, sino que van a esperar a ver quién se va para ver a quién traemos. Pero vamos a hacer un análisis con Sebastián, rápido, del plantel que tiene River y yo llegué a una conclusión. Después, a partir de la conclusión, pregunté y por ahí andás, me dijeron. Así que bueno, le voy a preguntar a Sebastián si les parece. Muy bien, muy bien. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, suponiendo que Ledesma, Carboni, Gattoni y Peña ya están y Vareiro y Valentín Gómez con asterisco, pero vamos a suponer que están, ¿ok? Sí, señor. Porque todo indica que se van a hacer los dos, ¿no? Qué bien que le dijiste, todo indica. Bien. ¿Qué arqueros tiene River? Ya se fue Centurión. Armani, Ledesma, Lavagnino, Beltrán. Bueno, ahí no cambia porque el dibujo nunca cambiará. No, bueno, asterisco, batalla, tiene que volver a River, pero será cedido a un club europeo seguramente, pero oficialmente en estos días seguirá perteneciendo a River. Bien. ¿Qué laterales tiene River? Por derecha y por izquierda. Bueno, por derecha Herrera, yo a Simón lo puse de cuatro, Bocelli que lo puse de cuatro de central también y Santana. Bien. ¿Qué laterales tiene por izquierda? Casco, Enzo Díaz, Carboni. Y pueden ir los tres. ¿Qué centrales tiene? Bueno, ahí tenés para hacer. González Pires, Paolo Díaz, Bocelli lo puse de central, Gattoni, Martínez, Funes Mori y Zavala. ¿Y Valentín Gómez? Y Valentín Gómez. Pero, claro, pero ahora no me dijiste que... No, no, suponiendo que está. Suponiendo que está. River va a jugar con línea de tres, estoy seguro. Obviamente. River va a jugar con línea de tres. ¿Y dos carrileros? ¿Y quién juega libre? ¿Paulo Díaz? Paulo Díaz libre, Gattoni, Valentín, Gómez, uno por derecha, uno por izquierda. Pueden jugar así tranquilamente. Santana o Simón como carrilero. Carboni o Enzo Díaz como carrilero. Los volantes que tiene River, ¿cuáles son? A ver, de cinco, Peña, Aliendro, Fonseca, que para el técnico es cinco, Craneviter, Villagra. Supongamos que Villagra, con lo que vale, tiene jugadores Villagra. ¿Ahí cómo juegan ustedes? Yo jugaría con un cinco, un cinco clásico, ¿no? Y depende del rival. No, para mí River... Te faltan cuatro jugadores que tienen que ser netamente ofensivos, desde mi punto de vista. Si vos jugás con una línea... A ver, ¿cómo sos más ofensivo con una línea de tres? Con el dibujo de tres, cinco, dos. Y dentro de los cinco del medio, uno tiene que ser casi enganche. ¿Se entiende? Más los dos de afuera y dos adentro. En el dibujo. Tres, cinco, dos. Un rombo. Un rombo. Bueno, pero con el rombo necesitas un cinco. A Santana, Guasimoni y Carboni. Exacto. Derecha e izquierda. Villagra de cinco. Sí. Al lado de Aliendro. Yo lo pongo Aliendro. Y un poquito más sueldo. Defensivo. ¿Defensivo? Muy defensivo. Y un poquito más sueldo, Echeverry. No, Echeverry no va a estar. Se va con la selección. Creo que corre de atrás Aliendro, Russo. No, muy defensivo Aliendro. Tiene que ser Lanzini y Mastantuono. ¿Puedo hacer una pregunta? Mastantuono. ¿Cuál era el titular? Sí. Pero si no fue titular nunca, Mastantuono. Bueno, ahora tiene que ser. ¿Cuál es el gran... A ver, yo me decía que me van a contestar... Y arriba, Colidio y Borja. Y Borja. Y sí. Sí, el problema de arriba lo tiene en la estructura defensiva. Si no, Barco y Lanzini. Volante por afuera tenés Lanzini y Nacho Fernández. No, por afuera no. Nosotros estamos hablando por afuera. Van a ir Carboni por un lado, o en Zodía por un lado, uno de esos dos. Y Santana y Simón. Porque va a tener tres centrales. O sea que yo haría Simón y Carboni por característica. No defensores, sino más volantes. Sí, sí. ¿Me explico? Porque vos ya tenés tres centrales. Además, sí tiene una característica de por qué creo que va a ser esto. Los tres son rápidos. Gattoni es rápido. Valentín Gómez es rápido. Y Pablo Díaz es rápido. Los tres son rápidos. Con lo cual, tenés cierto... A mí no me encanta la línea de tres. Tiene que estar muy bien trabajada. A mí no me encanta. En el fútbol argentino es mala palabra. Pero veo que al traer centrales, centrales, centrales. Y el único que se puede ir, de todo lo que nombró, se puede ir Martínez. Ahora Pablo Díaz no se fue. González Pires sigue. Bocelli está. No hay uno más que Martínez que se vaya. Por lo tanto, vos decís, se va a tener siete centrales. Sí. O juega con... Y además no tiene Copa Argentina. Tiene Copa Libertador y Torneo Local. Juega con línea de tres de acá a la China. Entonces, si vos tenés los tres centrales, los dos carrileros, un cinco, y después los otros cuatro tienen que ser muy ofensivos, más jugando para River. Por eso yo no lo veo a Liendro. No, yo tampoco. En realidad, en Villagra veo a Craneviter, que es más posicional. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, imagino que Craneviter, no sé cómo estará físicamente, y creo que le tendrán que dar después de la pretemporada los partidos a Villagra para que sea, para justificar el gasto sobre todo. La línea de tres, los centrales, yo creo que no van a tener ningún inconveniente en desarrollarla bien. Me parece que el problema va a estar en el famoso desacople que muchas veces pasa con los equipos que defienden contra ellos, que es por afuera. Bueno, pero hay que tener dos tipos muy... La verdad que los dos tienen mucho y de vuelta. Simón Santana y Carbón y Enzo Díaz tienen mucho y mucho ahí. Mucho recorrido. Entonces vos jugás con Villagra de cinco y después elegís. Masto Antuono, Echeverry los tenés ahí, Lanzini y Nacho Fernández los tenés ahí, Barco lo tenés como alternativa de los dos lados. ¿Vos estás pensando en talleres? Yo estoy pensando en la vida de River. Yo creo que Barco, y no es por el fanatismo que tengo por Champán, yo lo veo con muy buenas chances de información, de estar adentro. Sí, sí, pero ¿por quién? ¿De qué? Por Nacho. ¿De qué Nacho? Si Nacho no lo puse. De los cuatro de arriba, digamos. Yo te hablo desde la información del cuerpo técnico. Que viste que siempre juega Nacho. Bueno, yo creo que Barco está igual o un poco más considerado que Nacho para jugar ahora de titular. Te digo por lo que es la información. Bien, bueno, yo lo que te digo es que con este sistema que vos no tenías, cambia esa formación. Ya no hay tres volantes de juego, hay dos de juego y dos delanteros, porque tenés dos carrileros, tenés cinco defensores si querés además, ¿no? Esto es como según lo quieras ver. Porque yo no creo que el carrilero sea Mastantun y no Carboni, tan ofensivo. No lo veo. No, yo tampoco. Que sea Colidio vaya por derecho, Solari vaya por derecho y no Santana. Pero además Carboni es un jugador que llega y que corre muchísimo y que tiene un despliegue bárbaro. Sí, mide una noventa, tiene una zancada, es un jugador que... Permitime decir algo. Abríguenos bien a los tres centrales, ¿eh? Que no se refriee ninguno. Se llega a refriear alguna... No, Bocelli, Bocelli no es mal sufrido. Se llega, pero no sé si para leña de tres y con lo que requiere River y correr 50, 60 metros para atrás. Bueno, no va a dejar de tirar pálida. Te digo que es una situación de lo que veo que va a pasar aquí. Claro, Catillo te arma la leña de tres y ya River sale ganando los partidos. No, no, yo lo dije. Si a mí no me gusta, te dije. Por eso tiene que ir con un cinco. Lo que pasa es que el conductor no menciona una situación que dijo al pasar Uraanga, en Córdoba, talleres que no pierde nunca, va a ser con línea de tres. Línea de cuatro, de trocuas. ¿Y para qué quiere tanto central? Entonces, acá hay dos lecturas. O es línea de tres, como yo creo, o se van a ir centrales, porque tiene ocho hoy. Y esa parte es tuya. O le gustan mucho los centrales a David Chiles y a Pinola. O no le convence a ninguno. Bueno, es salida, es salida de muchos. David Martínez evidentemente va a salir, ¿no? Sí. Lo tenemos ahí, pero vos me diste ocho centrales. González Pires, Paulo Díaz, Bocelli, Zavala. Zavala, Martínez Funes Mori. Martínez Funes Mori, Gattoni y Valentín Gómez. Ocho, ocho. Ocho centrales me diste. Lo que yo digo es que de verdad, ahora Funes Mori tiene el alta, por ejemplo. Con más razón. O sea, está para jugar Funes Mori. Que no jugó en todo el semestre pasado, el partido fue para el febrero. O sea, está para jugar ahora. No solamente está para ir al banco, sino... Bueno, sí, veamos. Sí, sí, después vemos si está bien y veamos. Imagino que Valentín Gómez va a ser el titular. Pero no importa. Lo que yo te estoy diciendo... Sí, sé dónde va. Es que si juega o se van dos centrales y ahí tenemos que empezar a revisar quiénes son, por lo menos dos se tienen que ir, o hasta tres. O va a jugar con líneas de tres y por eso quiere tantos. ¿Y puede ser? Todo puede ser. No sabemos. En algún momento en la pretemporada de San Luis... No, pensé que la juraba con alguien que estaba todos los días en River. No, pero lo que pasa es que... Cuando fue la pretemporada de San Luis, que éramos tres periodistas, que estaban en el Mundial de Qatar, la idea de jugar con tres en el fondo estaba desde el arranque del ciclo de Michelli. Sí, ¿y qué pasó? Y lo llevó a cabo en la práctica y después se echó atrás, pero lo practicaron y lo pensó, lo hizo. Quizás hoy buscó más centrales. Hay cosas que yo no puedo decir. Sebastián, no te puedo decir. No puedo hacer todo. Porque si no traiciono a lo que me lo cuentan. Quizás hoy buscó más centrales del que él quería y por eso insistió tanto y fue por ese lado. Pero él siempre buscó a Pedra Pesela y un 6. Bueno, pero ahora tiene. No buscó. Ahora tiene. Ahora tiene a Gatón y a Valentín Gómez y a Paulo Díaz. Más Bocelli. Se van a ir porque me faltan dos meses de mercado, ¿verdad? Ah, entonces vos decís que se van a ir. ¿Quién se va a ir, Andrés? Son dos meses de mercado, es mucho. ¿Bocelli se va? Yo dije que si aparece una posibilidad y hay que el tema del cupo de extranjero y no sé. Sí, obvio. Se va a ir, lo sé. No tiene lugar. Yo no lo veo hoy, pero si aparecerán, ¿por qué no? Los últimos refuerzos de River. No tiene lugar de Micheli, porque jamás me deciré esto porque me hago cargo yo, como siempre. No sé, me preguntaron mucho. No, porque el técnico no lo va a echar. Nadie va a echar a Bocelli. Todo lo contrario. Lo aprecian, lo valoran ahora. Si no tiene lugar. Ocupa el cupo de extranjero. River no está liberado y bueno, ¿por qué no estaría mal ir a préstamo? Tengo que dar esta obviedad porque algunos no entienden. A eso voy. Escuchame una cosa. ¿Y Fonseca? Fonseca firme ahí. Está bien, pero en este esquema que plantea Hernán, hay un solo cinco. El uno es Villagra, se supone. Y después tenés Peña Viafuna. Está bien, porque para ahora va a tener la famosa pretemporada encima. ¿Quién? Villagra. No, está bien, ponele que sea Villagra. ¿Dónde lo pones a Fonseca? Para jugar, por eso digo. No lo veo. Yo creo que si interpretás el trabajo del cuerpo técnico y siempre lo dicen y lo manifiestan, es partido a partido. Por ejemplo, el rival, ¿en qué estadio? ¿Dónde juega? ¿Contra quién? Está bien, Sebastián. Pero es River. No podés estar cambiando el equipo todos los fines de semana. No es así. No funciona de esa manera. Vos tenés que tener ocho o nueve jugadores titulares. Y después, Leo, históricamente River fue, me importa tres pepinos lo que hubiera. Históricamente, el 95% de los partidos. No ha pasado con este entrenamiento. No, claro. Así le está yendo el entrenador. Ha cambiado mucho en función del rival. Muchas veces cambió. Así le está yendo con resultados y con el plantel. Porque hay mucha cara de traste en River con estos cambios. Pero por eso yo te estoy diciendo que acá vos tenés que hacer lecturas independientemente de lo que te digan. Porque muchas veces te dicen algo y vos lo leés o no lo leés, lo vas viendo o no lo vas viendo, compartís o no compartís, ves a ver si después lo llevan a cabo o no. La idea principal de Demichelis que era jugar con línea de tres, no la pudo llevar a cabo, como bien dijo Sebastián. Pero ahora buscó para hacerla. Buscó jugadores para hacerla. ¿No lo hizo porque no tenía los jugadores? Y evidentemente no lo tenía. Bueno, ok. Evidentemente no lo tenía. Por eso cuando muchos dicen, no, lo de Peña, porque después vos te podés creer el cuentito que quieras. O cuando te bajan, no te bajan línea, pero te dicen, no, no. Los dirigentes te dicen, a Peña y a Befre lo trajemos porque estábamos convencidos. Y por qué fuiste a buscar tres cincos en los últimos dos mercados de pase y estabas convencido de Peña y a Befre. No estaban convencidos. Lo trajeron por la presión de la gente y por suerte de los medios que hicimos lo que había que hacer. Después te dan bola a veces, a veces no te dan bola. Este era fácil. No lo podías perder. Muy fácil. Yo entiendo que en alguna parte del partido puedes jugar Aliendro, como dijo Santiago, o Fonseca, como dijo Sebastián, en el lugar de Lanzini, Nacho, Mastantuono, Echeverri o Barco. Vos los pones muy firmes a Lanzini y a Mastantuono. Eso me sorprende. No, no, pero eso no es información. Me sorprende porque Lanzini no tiene minutos. Bueno. En algún momento va a tener que jugar. Y Mastantuono es suplente, por la edad, obviamente. Bueno, por la edad. Vos me decís que te estás enamorado de... No, yo no me enamoro de nadie. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Jamal. ¿Cómo es? La amiga Jamal. Lo que digo es que... No es una opinión personal. Es lo que veo de Michelis. No lo pone. Bueno, pero quizás a ver lo va poniendo. Bueno, vamos a verlo. Ahora está la pretemporada que antes no tenían. Los jugadores que no jugaron, caso a Lanzini, tienen una oportunidad histórica o tremenda de ganarse el puesto en la pretemporada. Lanzini se renovó, un año, renovó sus seis meses que eran a convenir porque se quiso quedar y no dejar esta imagen. Está bien. Es el momento. Émosle a la derecha. Es el momento. Yo no es de la derecha. Yo quiero que... Yo no es de la derecha. Quiero verlo a jugar. Después digo, ¿rindió hasta ahora? No. 100% no. Pero el tipo en vez de irse y huir y irse a jugar al Jafurrim. Valorable. Vino y dijo, no, yo me voy a quedar y lo voy a dar vuelta. Entonces yo, entre todos los nombres que tiene, te digo Lanzini y dámelo. Después si no juega otra vez, ya está. Más de un año y medio no te puedo dar maestro para que te... Bueno, pero esto se va a ver. El tema es que no hay. El tema es el sistema que él va a poner. Con el sistema que él va a poner, si es línea de 5, Lanzini va justo porque sería una suerte de la cruz sin todo el despliegue de la cruz. Pero por eso yo creo que tenía que ir a buscar a Galopo, que era uno que te llevaba la pelota de área a área. Pero bueno, no será Galopo y hará otro ese juego. De todas formas, mi principal tema con todos los que trajo es algo que hablamos muchas veces acá y que evidentemente en River no registraron. El tema de fondo, que es el liderazgo, la presencia, la fuerza, eso de esto es River, no lo soluciona con nadie lo que trajo. Valentín Gómez es un chico, Ledema es arquero. Gattoni tampoco. Gattoni es otro chico y no es que se vaya, no es un tipo... Yo no digo que tienen que ser peleadores, pero... Personalidad. Esa personalidad tipo... Medel es un señor grande, pero si algo que tiene es... A boca de sobra eso. Quizás hasta demás tiene y por eso le pasan de rosca. No lo solucionó eso. Quizás no lo querían solucionar. Pero está claro que no le interesa. Me parece que al técnico... Fueron por otro lado. El técnico no quiere tener líderes en el equipo. Sí, sí. Si el líder del equipo es Nacho Fernández y Armani, que pueden ser líderes futbolísticos, si querés. Si querés. Pero no... O pueden ser en el vestuario, no en la cancha. No, no queda claro que de Michelis no se sintió cómodo trabajando con tipos de mucha personalidad. Porque no está acostumbrado. Armani la tiene, pero sabemos que es un líder más silencioso que otra cosa. Por ejemplo, para citar un ejemplo. Por ahí Nacho, como dicen Sebastián y Hernán siempre, es el que por ahí puede levantar un poco más la voz. Pero creo que en pos de la armonía grupal... Es que no está acostumbrado de Michelis. Viene a dirigir un equipo juvenil del Bayern Muni. Sí, donde agachan la cabeza. Sí, bueno, claro. Y arma eso. Y los refuerzos que estoy viendo que River va a buscar, me parece que van en esa sintonía también. Y hay una situación, muchachos, que pasamos de largo nosotros, que hay que anotarla desde ahora. Porque me corrigen, Echeverry no va a estar ahora. Se va con la selección. Vuelven a Bosti. Estamos todos hablando tranquilamente. Y acá, River los pierde. Los primeros cinco partidos, los pierden los amistosos, obviamente. Los cinco primeros partidos de campeonato. No se olviden de algo. ¿Cómo terminó River en el semestre pasado? Y antes de Talleres, algo que nadie dice, tiene unión en Santa Fe, que es fuertísimo allá. River es superior a todo para mí a nivel local, pero hasta el momento no es el ideal. De visitante no, Sebastián. Esperá, va a Santa Fe y antes de Talleres juega con Huracán de local. Y una situación. El partido con Talleres es el 14 en Córdoba. Si la selección va a la final olímpica, la final es el 10 en París, ¿qué significaría eso? Llega, llegar, llega. Sí, a Córdoba. Pero tiene que hacer derecho el vuelo a Córdoba de París. No es una situación muy buena, muy cómoda, que digamos. Y a Echeverry lo vas a usar, pues ya va a diciembre. Bueno, me pasa todo, Sebastián, esa parte que vas a hacer. Bueno, y otra cosa. Convengamos que a Echeverry lo puso más porque había que ponerlo por una cuestión, ¿sí? De la cláusula y la forma que había que sumar minutos que por convencimiento. Así que no me diga de Echeverry, no sea malo, ¿eh? Pero juega. Sí, sí, pero juega por esta situación o no por lo otro. Y lo otro, está bien. No, 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 no. Porque no es tema, sino. No es tema. Y la otra. Cuando te conviene es tema y cuando no te conviene no es tema. Y juega. Viste que la lista no era la que decían, que es otra. Y juega ahí. Viste, ahí salió la lista del sub-23 que ahora vamos a dar. Ni Solari ni Simón. Eso te iba a decir, es una buena noticia para River y va solo el diablito. Y cuenta con estos dos jugadores, sobre todo Solari que estaba muy mencionado para ir. Y se queda Solari acá. Otro que puede salir si viene algo, ¿no? Fue una oferta fuerte, ¿no? Y Echeverry, por lo que fuera, venía jugando. Ahora no juega. Cinco partidos antes de Talleres. ¿Quién juega ahí? Lanzini. Bueno, ahí tiene, ahí está. Es según lo que pase con la cantidad de defensores que ponga de Micheli. Si él juega con línea de tres, va a necesitar dos volantes de juego. Si él juega con las características de la línea de cuatro, como siempre, quizá necesita tres. Y pone un solo cinco. Un doble cinco liviano. Y dos, otra vez dos jugadores como Enesa, que tiene un montón. Que también ahí podría haber estado Muniain, ¿no? Traigan a Muniain. No, no. Nunca llamaron. Ni llamaron. Traigan a Muniain. Ni llamaron, ni llamaron. No, no llamaron. Y después, semana antes de irnos, tengo un par de temas que me gustaría contar. Así en modo telegrama. Mañana se abre la práctica, no puedo creer. Apa, abre la práctica River. Es noticia, ¿no? Pasa desde el año pasado. Este año no se abrió, creo. No. La tercera vez en el ciclo de Micheli. Mirá vos. Qué bien. A las diez de la mañana, media hora, sin notas. No hablan los jugadores de River. Pero estaremos en Ezeiza. Y en una felicidad, yo lo digo. Vamos a volver a Ezeiza. Está buenísimo para ver en vivo el trabajo del equipo. Bien, bien. Esto por un lado. Y después, fuera de River, porque está bueno confirmar esto, porque pude hablar por tema Gallardo. Están confirmando en Aliti Had el club oficialmente que ya está desvinculado. Yo quiero decir que a esta hora... Extinción del contrato pusieron. Es la traducción literal fuerte, ¿no? Extinción. Horrible. Un poquito fuerte. Quiero decir que hasta esta hora... Sí. No se comunicaron, dijeron, te vamos, el contrato arreglado, lo que tienes que pagar, cero. Bueno, no importa. Si ellos dicen extinción del contrato, irá a juicio el bueno de Marcelo. No, no, no. O sea, será otro tema. Yo digo que todavía no actuaron, que todo es muy lindo. No, no, sí actuaron. Actuaron. Deciré a Marcelo que ya actuaron. Bueno, si ellos en su cuenta oficial ponen que el contrato no existe más, el contrato no existe más, te estarán pidiendo que le haga juicio. Decirle que así se... O sea, no tenés que cumplir lo que prometiste, aparte de las palabras. No, no. Es así. Si ellos oficial... La palabra oficial... O sea, cuando vas a hacer... Va, señor de la justicia, ¿cómo le va? Bien, bien. Acá tengo la prueba de que dicen que se rompió mi contrato, pero a mí no me dijeron nada. Hay que reclamarlo oficialmente. Reclame. Carta de documento. En FIFA. En FIFA. En FIFA. Va, 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 va. Porque la normativa interna a Gallardo pierde. No, obviamente, pero andá la... ¿Vas a la página oficial del... ¿Cómo se llamaba el club? Al Itihad. Al Itihad y dice que Gallardo no es más el técnico de... Perdón. De Al Itihad. Con eso alcanza y sobra. Si está en el contrato firmado, marcado, y no cumple con más palabras y ya está extinto, lo que vos quieras. Si no cumple lo que está en el contrato, ¿qué pasa? Juicio, Sebastián, como tantos. No, perfecto. Ya la palabra oficial del club es que no es más el técnico de Gallardo. ¿Qué está buscando? ¿Qué querés? En serio, decime. Maguita. ¿Qué está buscando? ¿Qué querés? ¿Te vas con un porcentaje? Pero si está, está todo escrito, está todo firmado. Sí, ya está, ya está. ¿Qué querés? Estoy preguntando. Si a vos te prometen algo por contrato firmado, dicen... No me lo cumplen y estará en mi decisión decir, muchacho, le hago juicio, le mando acuerdo de documento o me voy así a mi casa. Estupendo. Si le dice usted, perfecto. Yo solamente cuento la... No, 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 yo te conozco. La famosa dos campanas. Sí, yo te conozco. ¿Y a dónde va Gallardo? No, yo creo que hasta el fin de año no veo muy difícil que dirija. Bueno, ¿listo? No. Jófalo, ¿eh? No estoy muy bien. No hay que ganar muy bien. Por eso yo creo que no dirige hasta el fin de año. Bien. Nada, oye, menos mal que te saqué el tema de la línea de tres porque no tenías nada. Estabas en Lasbo. Sí, sí. Pero nada. Como lo de Valentina anoche, que no tenías nada. No, estaba... Chau, gracias. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video